Iba Jesús caminando, cercano a una ardea Llegaron diez leprosos que reclamaron a Jesús Jesús solo le dijo, muestrense al sacerdote Y mientras iba en su letra, se desapareció Ahora sí que encontré un amor verdadero Que me diera la vida y me diera la paz Hoy tengo sanidad y tengo acceso al cielo Tengo un amigo sincero que, que le llaman robar De aquellos diez leprosos, un solo agradecido Corrió a Jesús y le dijo, yo, yo te doy gracias Señor Jesús solo le dijo, donde están los demás Anda, vayas en paz Su fe le salvará Ahora sí que encontré Un amor verdadero que me diera la vida y me diera la paz Hoy tengo sanidad y tengo acceso al cielo Tengo un amigo sincero que, que le llaman Jehová Jesús a Jesús a Jesús, por favor, que le llaman Jehová Raised con un hombre Dí Gracias por ver el video